Hola, Miki, ¿cómo estás? Pues, mira, han tenido días mejores, pero bueno, nada que no se pueda hacer. No, estoy bien peinada, ya me peinaste muchas veces. Claro, por favor, te falta nada más. Sí, por favor. A ver, cámbiense de lugar. Sí. Hola, Lucía. Pues, si no llego. Con permiso. Es que ya no sé ni cómo parar a mi mamá, hasta le quité la tarjeta de crédito. Unos meses en la cárcel no le vendrían mal, o mínimo mandarla al psicólogo. No, ya no sé qué hacer con ella. Está muy mal que haya logrado convencer a Tadeo de Jugar y con mi tarjeta de crédito. Ay, perdóname, Lorenza, me siento pésimo. Mira, voy a ver cómo le hago para pagarte ese dinero. No, no, no. No. Ay, seguro se arrepintió porque él es una buena persona y nunca me ha mandado a Flor, pero yo creo que está con un rebordimiento. Gracias por la alegría de volvernos a encontrar. Atentamente, Marcelo. Fueron para darte la bienvenida a la empresa. Creo que nunca me ha regalado. Si es por lo de la foto de mi papá. No, no es por la foto de tu papá que tenías escondidas. Bueno, soy su hija. Tengo derecho a tener un recuerdo de él, ¿no? Ay, mamá, otra vez con eso. Déjame solucionarlo a mi manera. Hasta saber quién es Marcelo. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que le diga? ¿Te acuerdas que tú y yo hace nueve años, bueno, pues tuvimos una hija, la quieres conocer? ¿Te pide visitarla? Nicole no lo conoce. Mamá, es que tengo miedo de que todo cambie. Así están muy bien nuestras vidas.